Que tenemos prácticamente el 60% de las unidades conectadas y monitoreadas permanentemente, conectadas a C5, y que desde luego seguimos avanzando en este proceso y supervisándolo cotidianamente. ¿Cuándo se llevará de 10 unidades? Estamos hablando prácticamente de, o arriba de 6 mil unidades, prácticamente 6 mil unidades, de un total de 10 mil que es posible conectar. Es decir, hay otra parte, las concesionadas son más de 14 mil, como lo hemos referido ya. Sin embargo, en algunos lugares del Estado no tenemos todavía la cobertura de señal. Y bueno, para que los equipos funcionen en tiempo real, para que cumplan su función preventiva, deben estar teniendo siempre la posibilidad de contar con internet, de contar con los datos necesarios, para que el equipo pueda funcionar. ¿Cuándo se llegará al 100%?